El Huitlacoche y sus beneficios El Huitlacoche cuyo nombre científico es hostilago maides, es un hongo parásito del maíz, el teosincle pasto del que se domesticó el maíz, del grupo conocido coloquialmente como carbones o tizones. El origen etimológico de la palabra Huitlacoche proviene del náhuatl. El Huitlacoche promueve la síntesis de aminoácidos esenciales para el organismo humano, ya que contiene lisina, un aminoácido que baja los niveles de colesterol en la sangre. Puede liberar la hormona del crecimiento y ayuda al desarrollo mental. Ayuda también con dolores de parto y musculares, aunque este dato no está científicamente comprobado. Lo que sí es un hecho es que el Huitlacoche es auxiliar en la cura de padecimiento como el cáncer. Huitlacoche se conoce en México como una verdura muy nutritiva. Se puede guisar de muchas maneras. Por ejemplo, pesadillas con tortillas de maíz, sopa de elote y Huitlacoche, omelette, empanadas, taquitos dorados o flautas, entre otros muchos más. Es por eso que todo lo que viene de provincia son muy ricas y nutritivas, aunque muchos no conocen o no les gustan. Espero ya este video te ayude de algo. Fantasias Marcia agradece como siempre su visita y no olvides suscribirte y dejar sus comentarios. Y compártelo. Te mando un abrazo y mucha vibra. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.